Soy Renato López, actor, músico. Renato López, de 33 años, fue asesinado en Gilotzingo, Estado de México, y los primeros reportes indicaban que había sido víctima de un asalto o secuestro. Pero algunas cámaras de seguridad de la ciudad descubrieron que podría tratarse de una venganza personal. Pudimos observar en varios momentos una camioneta negra que es seguida por el vehículo compacto en el que se transportaba la víctima. En la escena del crimen encontraron dos cuerpos en un vehículo. Uno era el de Renato y el otro el de Omar Girón, su manager. Ahí estaban las pertenencias de las víctimas y reportaron que el actor presentaba 13 impactos de bala. Las dos víctimas habrían sido citados para una entrevista de trabajo, la cual se llevaría a cabo el 23 de noviembre, un día antes de que fueran encontrados. Las autoridades en el Estado de México señalaron que fueron detenidos. Mario Alberto N. y José Pedro N. por su participación en el homicidio de Renato López y su representante. La teoría del caso nos indica que el detenido, identificado como José Pedro N., era quien conducía la camioneta negra. Presuntamente Mario Alberto N. habría contactado a las víctimas para que acudieran a la cita. Una de las líneas de investigación indica que la razón podría ser un crimen pasional. La hermana del actor publicó a través de las redes sociales que su padre recibió una llamada donde le avisaban que Renato había sido privado de la libertad. Para este especialista en seguridad existen dudas de un posible secuestro. Si hay un tipo de negociación con estas personas para que se acepten el juicio abreviado, y eso dará más información a la Procuraduría. Los dos detenidos han dado pistas sobre las posibles causas del asesinato, y las autoridades están en busca de un tercer hombre que pudo haber planeado el crimen. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión.